Primero yo valido los datos y si los datos están bien, entonces ya accedo a ellos para trabajar. En este caso no estamos haciendo ninguna variación de formulario estricta, pero lo veremos luego en otro ejemplo. Es decir, yo al formulario siempre voy a preguntar, formulario, ¿eres válido? Si el formulario es válido, entonces solo en ese caso yo voy a hacer todo esto, es decir, todo este código lo tabulo dentro del if. ¿Qué ocurre cuando yo llamo a este método de isValid? Que el formulario de Django coge los datos del post, mira cuáles son los campos del formulario de Django, usr y password y lo que hace es llamar a unos métodos para darle, digamos, limpiar los datos, los valores usr y password que me vienen en post. ¿Y dónde me va a dejar esos datos? En un atributo que se llama client data del formulario. Entonces yo voy a poder utilizar ese atributo client data para acceder a los valores del formulario. Es decir, en lugar de acceder con request.post, lo que le voy a decir aquí es accedo con form.client data. Esto que nos permite, nos permite que si yo quiero limpiar, por ejemplo, algún dato del nombre de usuario, aquí en mi login form yo voy a tener un método, lo veremos más adelante, para decir, oye, pues mira, el usuario siempre pásamelo a minúsculas. Por ejemplo, imaginar que nosotros siempre comprobamos o grabamos todos los usuarios en minúsculas y va un tío y me lo pone en mayúsculas. Pues antes de utilizar el dato, lo normalizo, lo pongo en minúsculas y lo busco en la base de datos en minúsculas, así me quito de problemas. O imaginar que en lugar de un formulario de login es un formulario de, yo no sé, de registro. Pues lo típico, lo mismo alguien va y me llega y me pone el email en mayúsculas, que es una cosa más dolorosa que ver que nada. Pues entonces, antes de guardar mi email en la base de datos en mayúsculas, aquí en el formulario lo normalizo, lo hago todo a minúsculas y luego cuando yo trabajo con él aquí, entra en minúsculas en mi sistema. Y pues aquí diría que ya está, no tiene más misterio. El formulario, accedo con los datos limpios, al username y password y el resto me debería funcionar. Vamos a probarlo, si os parece. Voy aquí, hago clic en entrar. Entrar. Vale, y fijaos, yo voy a coger y voy a poner Alberto, voy a hacer que falle, a ver si falla. Alberto y pongo una password que no vale. Voy a entrar y efectivamente no funciona. Pero fijaos, fijaos, aquí ha hecho una cosa muy importante. Que yo en el campo nombre de usuario había escrito Alberto y cuando lo he enviado me ha mantenido el valor de Alberto. Eso antes nuestro formulario que habíamos hecho nosotros no lo hacía. Y eso gestionarlo en web es un coñazo. Es un coñazo hacerlo. Entonces aquí me lo está manteniendo. ¿Por qué me lo está manteniendo? Porque cuando yo hago una petición de envío de formulario esto entra por post. Y como yo aquí inicializo el formulario con los datos del post, el formulario tiene que el campo user, o sea username, pone Alberto. Muy bien, pues aquí intenta, luego coge el valor del campo password, intenta autenticar como es known, le dice que el nombre de usuario y cuantas señas es incorrecto. Y ya acaba aquí. Es decir, que este formulario es este de aquí con los valores del post. Por eso me mantiene el valor del campo user. ¿Por qué no me mantiene el valor del campo password? Bueno, pues un tema de seguridad. Como yo le he puesto que el campo de password es de JIP o password input, en ese caso nunca me va a mantener ese dato. No me va a mantener la contraseña ahí escrita. Pero imaginar que esto en lugar de un formulario de login fuera un formulario de registro con 40 campos. Imaginar el trabajo que nos supondría a nosotros como desarrolladores web coger y tener que pasar todos esos datos que el usuario me ha enviado por post, crear un contexto para pasarle el contexto a la plantilla y luego en la plantilla de login ir campo a campo diciéndole, pues si hay el dato de nombre lo pones dentro del value del input. O sea, todo ese trabajo nos lo estamos ahorrando. Fácil esto de los formularios, ¿no? Fijaos que, bueno, pues que con muy poquito hemos conseguido un formulario que, pues, valida si los campos son obligatorios o no. Me valida los campos, me mantiene los datos que he enviado. Y, bueno, no es poco, ¿no? No es poco.